Gracias por continuar con nosotros, como dijéramos hace un momentico, en escena Don Joaquín Ricardo. Buenas noches Don Joaquín, ¿qué tal? Aquí vamos, muchas gracias por esas palabras introductorias que más bien nacen del afecto, que de otra realidad. Hay otra realidad, pero hay afecto. Eso lo sé. Don Joaquín, primero iniciemos con el tema de la fundación. La pasada semana, aunque la conmemoración era el 14, ustedes tuvieron la oportunidad de celebrarlo el viernes 12. El viernes 12, sí. Corríjame la tesitura, el momentum. Bueno, nosotros siempre tratamos de hacer una misa sola para el presidente Balaguer, año por año. Contamos con la colaboración del padre Catalino de Sena, quien es el párroco del buen pastor. Y él fue el que nos dijo que le era imposible el sábado, porque los domingos no es factible, por el hecho de que ese día lo que se hace es que se celebran las misas ordinarias. Entonces, él no era posible el sábado y nos recomendó el viernes, que también es mejor, porque mucha gente los sábados tiene otro compromiso, puede hacerlo. Entonces, lo hicimos el viernes 12, a las 11 de la mañana. Él buscó como concelebrante a un padre libanés, que fue invitado por la comunidad libanés, de nombre Kemil, que además tiene una voz, parece que es tenor, porque justamente hay imágenes que usted está poniendo de la iglesia, donde se ven algunos miembros del consejo rector, otros amigos. Ahí está el padre Catalino y el otro es el padre Kemil, que es el de origen libanés. Ese padre fue invitado por la comunidad libanés, especialmente la de Santiago. Y me estaba diciendo del afecto que siente esa comunidad por el doctor Balaguer. Habló naturalmente, hablamos de los DUMID, de otras comunidades, de otros apellidos reconocidos en Santiago, que tuvieron una cercanía con el presidente Balaguer. Bueno, culminó la misa, tuvimos la participación del tenor Enrique Pina, que tuvo la gentileza tenor, que además es doctor en derecho, además doctor en derecho diplomático, instituciones políticas, en Roma, donde hizo sus estudios de canto. Y él interpretó a la bea María de Schubert y el Panis Angélicos, con su prodigiosa voz. Entonces, por él es que me entero, que él y el padre Kemil, que fue concelebrante, van a dar un recital el día 7 de agosto. O sea que el padre de Mas es profesor de canto. Habla bastante bien el español, fue concelebrante, la misa asistieron los miembros del consejo rector. Las personas que siempre asisten, año por año somos menos, por un tema de edad y de otras razones. Pero asistimos, asistimos porque hoy más que nunca tal vez hay que pensar cuando el país continúa su sendero de estabilidad, de progreso y desarrollo, hay que pensar que la democracia que hoy disfrutamos se la debemos al coraje y a la valentía del doctor Balaguer, que en momentos oportunos supo entender que, como yo dije, la libertad es como el alimento. Usted puede pasar unos días sin ello, pero el orden es como el aire que sin él se asfixia. El doctor Balaguer prefirió el orden, impuso el orden, restauró evidentemente el Estado de Derecho, impuso el orden. Fue momentos convulsos, difíciles, del que no hay que entrar en consideración. Pero gracias a él sentó las bases además para el desarrollo nacional, porque fue él el de las zonas francas en 1968. Fue él el que crea la zona industrial de Herrera. Fue él el que además crea las leyes de incentivo industrial. Agricultura, reforma agraria, una gran revolución. Comienza con el turismo. Hoy emulada, luego esa ley que implementó Balaguer de las reformas agrarias, fue emulada por Chávez en Venezuela. Y además, por ejemplo, el turismo, que en ese entonces eran otras circunstancias, no era un ministerio, pero era una dirección de turismo. Y recordemos, sin impulso, el turismo comienza por, comienza por, obviamente la parte este y estaban los reinieres, pero al mismo tiempo que ellos, también comienza Puerto Plata. Entonces Puerto Plata es una... Que llegó a ser la meca de la actividad turística del país. Así es, eso es una hechura de la visión del doctor Balaguer, que también tenía eso. Y ni hablar que de las 35 presas del país, hay 33 que le hizo el doctor Balaguer, con fondos propios, sin endeudamiento. Nada más hay que pensar que hay una empresa estatal que se llama EIP, que agrupa las presas del doctor Balaguer y le vende energía al Sistema Integrado Nacional de Energía. Y es una empresa que le aporta al gobierno dominicano alrededor de 70, 80 millones de dólares anualmente, producto de la venta de energía de esas presas. Que no fue para eso solamente que se crearon, sino más bien para irrigar la tierra, los canales de riego que permitieran el despegue de la agricultura. Pero claro, estamos en otras... Entonces, él, él, gracias a su coraje y su valentía, el hombre de las transiciones, fue el promotor de lo que es la democracia que hoy más o menos tenemos. Y finalmente sus adversarios así lo consagraron, cuando lo declararon desde el Congreso de la República, el padre de la democracia dominicana. Él tuvo un privilegio singular y fue que ayudó a cada uno de sus adversarios a llegar al gobierno, de una forma u otra. En el 96 ayuda a uno y en el año 2000... Ayuda al otro. Ayuda al otro. Cuando van a plantear el tema de la segunda vuelta, él dice que era imposible someter al país al costo económico de una segunda vuelta y que además de una mezquindad negar menos de un punto porcentual que le faltaba... 0.14 por ciento. Le faltaba al presidente Mejía en ese momento para ser terminado. Entonces, claro, conmemoramos su fallecimiento, lo llevamos en el corazón. Hay gente que eso es lo que seremos toda la vida. Balagueristas, con orgullo, reconocemos que como todo hombre tomó sus luces y sus sombras, pero cuando usted pone en una balanza, las luces sobrepasan a las sombras. Todo el mundo tiene luces y sombras. Todo el mundo lo tiene. Pero él, finalizo solamente, él además de las luces, tenía algo muy particular que es algo que nos enorgullece a todos, era un dominicano integral, preocupado por su país, preocupado que nos advirtió con mucho tiempo el problema que teníamos de la vecindad. Que no era un antihaitiano cuando tuvo que jugársela para favorecer la estabilidad haitiana, se la jugó. Así lo hizo. Y solo hay que ver que hay una, por ahí anda una entrevista en YouTube que le hizo un comunicador dominicano, ya él en su casa, en las postrimerías, todavía muy, muy lúcido, porque él estuvo lúcido hasta cuando estaba interno en la clínica, salvo el momento en que, un día o dos en que, 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 que entubarlo por una situación previo a su muerte, pero fueron los últimos días. Era un hombre que le preguntaron si usted volviera a nacer, qué quisiera hacer. Y su respuesta es ser dominicano. Le siento orgulloso de ser dominicano. Eso es, eso es Joaquín Baraguer. Seguimos sus ideas, seguimos sus acciones. Y esperamos que ahora, tiempos de reforma, él que ha hecho la única reforma tributaria consensual en el país, con miras hacia el futuro. ¿Vigente hoy todavía? Vigente hoy todavía. Pues bueno, tal vez sea oportuno ver más o menos cómo él... Pero si somos inteligentes, miramos al pasado y a la conducta de Joaquín Baraguer, Joaco, porque al final, todo lo que se le criticó a Baraguer en el ejercicio del poder, tanto Leónel Fernández, como Danilo Medina, como actualmente Luis Abinader, Hipólito Mejía, fueron imitadores del comportamiento en las políticas sociales, en la política de la construcción, en todo lo que criticaron Barilla y Cemento, luego lo que han hecho poner mucho asfalto y concreto. Entonces, uno a veces... Con la diferencia de que ese asfalto y concreto, es con endeudamiento. La del fue sin endeudamiento. Una característica muy, muy interesante que Baraguer se resistía a tener esa dependencia del endeudamiento. Con el ahorro interno, pues mantenía una inversión pública, que hoy también se ve muy reducida, muy... No es igual, era 60-40. Y ahora, andamos por 16, 17, una cosa ridícula. Era otra circunstancia, es así. Era el manejo del Estado, él tenía otra concepción también del Estado. Por ejemplo, mientras el presidente Baraguer estuvo en ejercicio del poder, aquí no hubo un déficit, aquí no había déficit presupuestario. Nunca hubo déficit presupuestario. Los déficit presupuestarios comenzaron a principio, con el siglo. Sí, en el 2000, en el año 2000. Con el siglo comenzaron. No, no, comenzaron más o menos. Un poquito antes, en el 98 o el 99, pero casi con el siglo, como digo yo. Nacieron con el siglo también, como dice la canción. Y creo que es bueno mirar, eso yo entiendo que hoy en día no puede hacerse. Creo que la transparencia, que el presidente Abinader, con la transparencia y con la pulcritud que hasta ahora él maneja los fondos públicos, también tiene su origen en Baraguer. Baraguer no tenía una ley de transparencia, sin embargo, publicaba todos los meses los ingresos y los regresos del Estado. La ejecución, la ejecución. La ejecución. Baraguer le podía dar a crédito, porque él sabía que lograba. Entonces, eso dinamizaba la economía. El presidente Abinader también tenía eso. Entonces, creo que esa parte, y el medio ambiente, que es algo que también ha tratado el presidente Abinader de hacerlo. Bueno, el padre del medio ambiente, en cierto modo, fue el doctor Baraguer. Tan así que en 1966, en el discurso de toma de posesión, cuando anuncia un plan de austeridad, como decía él, la situación requiere de un bisturí, y anuncia el plan de austeridad, también anuncia el cierre de los aserraderos. Cierre, que le trajo el disgusto, el primer disgusto serio con don Francisco Augusto Lora, que era dueño de aserraderos, que había hecho compromisos con ese sector, pero el doctor Baraguer prefirió cerrar los aserraderos porque entendía lo que era eso, entendía el daño que estaba haciendo eso. Y con su política de enseñar al campesino y decirle, pare la tala, entregarle la bombola de estufita, entregarle eso, y entonces nombrarlo guardaparques, guardabosques, que eso permitió también un ingreso, pues ayudó a preservar el movimiento. Que luego emuló ese comportamiento de Anilo Medina con el plan de reforestación, de volver las familias a su terreno, de pagarle hasta que sus tierras estuvieran produciendo, y que ya se valieran por sí solos, una pena que aquello se cayera. Hay dos preguntas que me resultan de su exposición, don Joaco. Uno, usted me hace, este es un paréntesis, pero tengo que hacérsela, porque no tiene que ver con Baraguer. Cuando Baraguer, usted refirió cuando Baraguer decidió en el año 2000 no acudir o no apoyar que se materializara una segunda vuelta. Porque si él le hubiese dicho a Danilo, a Gutiérrez, al grupo que fue a visitarlo, que sí, eso hubiese sido otra historia. Baraguer facilitó allí lo que hoy se parece ser un acercamiento entre Danilo Medina e Hipólito Mejía. Porque ¿y de dónde sale la mitad de Danilo e Hipólito? Tiene que ser pos ese proceso. Hay un tema interesante que tal vez diga lo contrario, pero yo sé que es así. Recuerde que el Frente Patriótico fue un frente, como su nombre indica, sin condiciones. El doctor Baraguer no tuvo mucha, no tuvo mucho, no hubo mucho intercambio entre los líderes. Había gente de lado y lado que estaban encargados, muchos por interés personal, me refiero a los reformistas, para ser claro, por interés más que nada personal, y eran los que elaboraron e hicieron esa situación. Pero yo presumo, porque yo sí sé que entre el presidente Mejía y el presidente Baraguer había una cercanía muy estrecha, el presidente Mejía trató al presidente... Es increíble lo que voy a decir, pero es cierto. Pero tiene sentido el acercamiento de Hipólito con el presidente Baraguer. Ahora, el acercamiento con el presidente Medina, ¿tiene algún origen? Yo presumo que no tiene nada que ver con el presidente Baraguer, porque ya el presidente Baraguer había fallecido en el año 2002. Pero no puedo... Yo creo que eso tiene mucho que ver con el temperamento del presidente Mejía, y con un pensamiento que él tiene, que los presidentes siempre... Deben ser intocables. Deben ser... Debe respetarse la dignidad del cargo de los presidentes. Entonces, yo presumo que por ahí viene. Pero el doctor Baraguer y, en cierto modo, por así decirlo, los balagueristas, hemos recibido un muy buen trato de las dos administraciones del PRD, ahora PRM. No necesariamente así del PLD, que tenía a sus reformistas favoritos, pero no le interesó en lo absoluto... O sus traidores favoritos. ...el fortalecimiento del gobierno, ni le interesó mucho el tema de que el reformismo de alguna manera creciera. A pesar de los acuerdos a que, en cierto modo, se arribaron entre los partidos, sobre todo en la presidencia de Carlos Morales Troncoso, pero eran acuerdos para que fuera... para que el partido no creciera, no limitara, pero no anduviera, porque estaban en un proceso de cooptar todo el que pudieran, todo el que pudieran para llevarlo a ser parte de esa masa, ese partido de masa que pasó a ser el PLD, de un partido de cuatro partidos de masas. Pero bueno, lo importante es recordar la impronta de ese hombre, recordar su amor por el país, recordar su posición flexible cuando hablamos de las reformas. Ahora, y ojalá que así lo hagan, cuando hablamos de una reforma fiscal, tributaria, del gasto, importante también racionalizar el gasto, de una reforma constitucional, que más o menos creo que está lista por lo que ha dicho el propio presidente. Vamos a ver... La esperanza es que el próximo lunes se hagan públicos los detalles. Ahora, don Joaquín, el segundo tema que es obligatorio después de su exposición es, estamos como en un momento de reforma, usted bien lo ha dicho, ¿verdad? Y todos lo sentimos así. Ahora, en el tema de este momento de reforma, usted lo afirmó en la misa, entrevistado por un medio de comunicación, por periodistas de un medio de comunicación, pero ya previamente yo he sido testigo de que usted tiene una posición muy definida, de que el momento demanda, más que de reformas aisladas, sectoriales, un gran pacto de nación. ¿Podría usted decirnos por qué esa óptica de su apreciación del momento? El país necesita saber qué país queremos para los próximos 10 o 15 años. Y cuando hablo de qué país queremos, es también hay que tomar en consideración todo lo que es el tema, el entorno económico, el entorno internacional, que cada día luce ser un poquito más... Más, algunos llaman el gran desorden mundial, no el orden mundial. El desorden mundial. Estamos en la construcción de un gran desorden mundial. Así es. Entonces, o en la deconstrucción de aquel. Hay que tomar eso en consideración y enfocarnos en las metas que queremos como país para los próximos 15 años. Esa es mi posición. Creo que no es discutirlo en el Consejo Económico y Social, sino que los poderes fácticos que todos conocemos, comenzando por el liderazgo partidario, que ojalá además que sea renovado. Usted sabe lo que yo pienso sobre eso. Se ha renovado y se dé parte a una generación nueva, con una visión diferente, que contacte más bien con el pueblo. Y evitemos que siga creciendo esa cantidad de gente que está desilusionada de los partidos y que no vota. Decepcionada. Desilusionada y decepcionada y que no vota. Bueno, entonces, que firme ese pacto, ese gran pacto de nación, que es una posición que sustenta el Conep. Sí, correcto. Hemos visto y nos llamó la atención que después de usted haberlo referido y sostenido durante varios meses, finalmente, solo le ha hecho caso al Conep. Vi que el presidente Abinader, en la otra, en la anterior, habló de las reformas o de un pacto. De las reformas o un pacto. No entro en más detalles. Y ojalá que así sea, porque eso nos permite orientar el futuro del país. Cuestión de que al firmar los principales líderes, al firmar las iglesias, al firmar el empresariado, suscribir eso, eso quiere decir que es la ruta a seguir en los próximos 10 o 12 años, dependiendo del pacto que se haga, se puede revisar, hacer 10 años y revisarlo. Usted me dirá, bueno, pero hay una estrategia. Las estrategias se ven como producto de una entidad partidaria. Atención, Aristide, atención, Erika, esta es la noticia, ¿eh? No reformas sectoriales. No, 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 es un pacto, porque cuando alguien... Bueno, es una reforma que lo propuso un partido y el gobierno que viene se siente en la libertad de no cumplirlo, como ha pasado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que hay todavía de 70 y tantas leyes, hay 50 que no se han hecho. En el caso de la Estrategia Nacional, yo la verdad que no entiendo, don Joaco, porque usted hace la precisión correctamente. Yo entendí que el CES, el Consejo Económico Social, era el sustituto de Agrippino Núñez Collado, institucionalizado en esa figura, y que la estrategia era el sustituto de los pactos. Sin embargo, no ha valido de nada, ni ha servido para nada el CES. Es correcto. Ni se han implementado los mandatos que por ley y constitucionalmente delegan la ley la Estrategia Nacional. Por eso hablo de pacto, donde hay un compromiso público de todos los principales sectores, que obliga especialmente al sector político, a la dirigencia política, a cumplir con esa misión. Porque tenemos que ver, vamos a orientar, por ejemplo, el país hacia el área tecnológica, que es tan importante. Hablamos de los microprocesadores. Ah, que son los microprocesadores brutos. Bueno, pero por ahora hay que comenzar. Entonces vamos preparando la obra de mano dominicana para llegar y vamos tecnificando y vamos también orientando el tema educativo. Que hay que decirle a la gente cuál es la diferencia entre los microprocesadores brutos y los que llamamos inteligentes, ¿verdad? Es simplemente que para una nevera, una lavadora, un equipo de hogar, tú tienes un tipo de chip mucho más sencillo que otro que lo implementas en un gran computador, en un equipo para inteligencia artificial. Entonces, estos se podrían perfectamente comenzar a construir, a procesar, a manufacturar en República Dominicana. Especialmente tomando en consideración que los Estados Unidos están tratando y dependiendo de quién gane también, hay una visión de reorientar hacia allá y hacia recursos. Entonces, no tenemos que ponernos al día con eso. Y por eso es que yo insisto en el tema del pacto nacional porque creo que es una manera correcta de nosotros hacerlo. Y entonces, de que la dirigencia política, nos dejemos de... Tenemos que comprender que el momento no es para ser mezquinos, es un momento... Hay que reorientar... No son pactos historiales. La educación, ¿qué es lo que vamos a hacer con la educación? ¿Vamos a seguir graduando? Me perdonan. Los abogados que no tienen... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos realmente a ese 4%...? ¿Con la misma educación presuperior? ¿Qué vamos a hacer? A ese 4% vamos a capacitar a los maestros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Pero hay que hacer un pacto, usted ve, y no reformas sectoriales que se cumplen, como diría, de la tierra en que yo nací y que usted después adoptó. Así un... Así un... Como diría un buen cibaeño. Así es. Y no debe ser así. Así es. En el caso, don Joaco, del escenario político hoy, tenemos una forma de gobernar totalmente distinta en función de la incursión de la tecnología, de las facilidades de medios y redes sociales, todo ha cambiado. Aunque un encuentro semanal, como la que hace Luis Abinader todos los lunes, ya lo hacía Balaguer todos los jueves, hace unos años, corríjame... Es así, ¿no? Cada inauguración inauguraba jueves y domingos. Primero lo hacía él en Palacio, que hace un encuentro. Se armaban unos lunes y dice, ¡Oye, no se oye! Pero después, luego, formalizó aquel encuentro con la prensa, porque después de la bendición y el discurso del ministro de Obras Públicas, lo que había era un intercambio con la prensa. Así es. En cada inauguración. Así es. Se entregaban los útiles deportivos, se entregaba... La prensa intervenía. Así es. Entonces, hoy tenemos mecanismos diferentes. Toda esta estructura, forma de gobierno... Por ejemplo, ayer se creeró una gran confusión con los decretos. ¿Cuáles entraban en vigencia inmediatamente? Finalmente, cuatro o cinco tomaron posesión hoy. Otros se dejaron para el 16 de agosto. Su opinión de este tipo, de manejar, que parece algo desinstitucionalizado. Es otra generación. Él tiene un estilo de... Es el hombre de su estilo. Él tiene un estilo de gobierno del lugar de... Aunque después publicaron el decreto, en la noche publicaron el decreto. O sea, después de los tuits, hay una forma interesante por la que se especula mucho, y fue que con la designación llegaba una especie de hoja de vida. De infografía. De infografía, que dicen que es una... Pero hay comentarios que parece que en el pasado hubo gente que le argumentó algunas titulaciones que no eran debidamente... Dejemos eso así, Patrón, que es un amigo que está involucrado. Debidamente, ¿verdad? Entonces, yo digo lo que oigo, pero no voy a entrar en detalle, pero más o menos eso. Yo creo que hay que comprender que es una nueva generación. Hay que comprender que es un estilo diferente. Lo importante es el resultado. Lo importante es el resultado. Uno tiene que ver el resultado. Hay designaciones entre las que se cruzaron ayer. Yo no soy del PRM, ni estoy en el gobierno, ni soy empleado del gobierno, pero hay designaciones muy interesantes. Por ejemplo... Ahí nada más se pueden cuestionar dos. Ahí hay dos, una o dos. Algunos cuestionan dos, y otros cuestionamos dos, pero no se cuestionan más de dos. O sea, dos que uno es común, pero el otro no es común. Es decir, de siete hay cinco en qué. Dos técnicos preparados. De nueve, don Juanco, porque son nueve las designaciones. Son nueve que uno ve las designaciones. Con los del exterior. Por ejemplo, yo cuestiono uno en el exterior y cuestiono uno aquí. Entonces, en ese caso, yo creo que solamente la presencia de don Andrés Bautista es una etapa, cualquier defecto que tenga el grupo de designación. Eso quería apuntar. Yo creo que la designación de don Andrés, yo lo defino como un caballero de la política. Aunque no es de Santiago, pero es un caballero. Pero flor extraña, bueno, pero es de una tía heroica como es Moca. Flor extraña en nuestro jardín, que crezca, pero ese es un caballero en el orden personal y en el orden político. Lo digo sin haber recibido de él más que un apretón de manos, una sonrisa o un trato diferente. No tuve ninguna necesidad. He ido en mi vida una sola vez a la cárcel. Fui a visitarlo a él. Y creo que es una designación, como usted dice, que simboliza todo lo demás. Así es. Todo lo demás. Finalmente, don Joaco, usted que se formó al lado de Joaquín Balaguer y que además es portador de su legado, ¿tiene alguna buena impresión de la suerte haitiana en el momento que está viviendo? ¿Se hace alguna expectativa? Yo creo que estamos viviendo una danza que ha sido tocada muchas veces. O sea, el tema de sacar a un tecnócrata de la diáspora y llevarlo a lo que la tortuga decía que era el espagueti haitiano es conocido. No es nuevo. Hay, de hecho, aunque no exista un titular en la presidencia, hay, porque hay un consejo presidencial transitorio. Asumiendo el rol del presidente. El presidente. El problema es si bailan al mismo ritmo los dos y qué están haciendo. También, ¿qué hará la comunidad internacional si se va a quedar solamente en las promesas? El tema de la pacificación. Pero a mí me preocupa más que el tema... Primero debe pacificar porque nos conviene a todos. Pero me preocupa lo siguiente. ¿Está Haití preparado para ejercer un gobierno en democracia? Si han fomentado los valores de la democracia en un Haití que necesita de todo, que no le importa quién sea el gobierno porque de ninguno ha recibido absolutamente nada. No hay un registro... ¿Tendría que preceder a ese gobierno democrático un gobierno de fuerza? El caos solo se arregla por la fuerza. Lamentablemente, es así. ¿Qué impresión le dio la parte operativa ayer de la policía keniana equipada por el ejército con armamento y equipos norteamericanos? Impresionante los equipos que salieron a la calle. Bueno, que los equipos que salieron a la calle impresionan y la gente impresiona. Pero sin embargo, siguen las bandas, siguen los secuestros, siguen los muertos. O sea, hay alrededor... Pero ayer hubo un operativo importante. No, el operativo fue importante. Un par de docenas de delincuentes menos. Yo estoy seguro. Por lo menos apresados. Estoy seguro que es así. La pena que no los eliminaran. Vuelvo y le pregunto. ¿Qué hacemos? Porque el fin de todo esto es pacificar a Haití para celebrar elecciones. Correcto. Elecciones en las que solo participa un 18, un 19% de electorado. Pero no se avanza en el registro civil. No se avanza en los valores esenciales de la democracia. No, ni se ha formado el consejo electoral. No, se ha formado el consejo electoral. El haitiano no tiene expectativa de su gobierno. Su expectativa es migrar. Migrar. Es más, la migración, a mi humilde juicio, es una especie de política de Estado. Sí, lo ha sido hace años. Desde hace años. No es nada nuevo. Una parte de hace años. Y entonces la diáspora, en lugar de tratar, se pelean entre ellos, no hay una unidad de criterios sobre qué hay que hacer en Haití. Y entonces usted dice, bueno, ¿qué pasará? Mientras tanto, nosotros formulamos los mejores votos para Haití. Haití es un país vecino. Nos interesa su estabilidad. Y va a estar ahí siempre. Claro, nos interesa su estabilidad. Y además es un mercado para los productos dominicanos que nosotros quisiéramos mantener y ayudar. Pero no podemos pensar que fue el error de los Estados Unidos en muchos de los países árabes del Medio Oriente en fomentar valores democráticos en sociedades tribales. Que no tenían esa... Que es la característica de Haití, siguen siendo tribus. Que no se entienden entre ellas qué es lo peor. Entonces eso solo da, en cierto modo, pesimismo. Seamos optimistas, esperemos que haya, deseamos lo mejor. Contrario a lo que la gente piensa, deseamos lo mejor para Haití. Mientras tanto, los buenos dominicanos tenemos también que unirnos para apoyar las iniciativas que sean transformadoras y que permitan al país continuar por ese rumbo de crecimiento económico y desarrollo que además implique una lucha para terminar el tema de desigualdad que sigue siendo todavía un aspecto importante. Gracias, don Juan. Con gran placer, un gran honor tenerle en esta escena y además que nos permita ser vocero de este recordatorio, de esta conmemoración de la desaparición física del doctor Joaquín. Gracias a ustedes por considerarme para este espacio. Muchas gracias. Y espero que de alguna manera los amigos televidentes les haya sido de utilidad mis escasos conocimientos y mi exposición. No tenga duda que su exposición será apreciada por todo nuestro público. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la parte final de nuestro espacio.